Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí de vuelta Y antes de nada chicos, quiero decirles que esta intro no la hice yo, ok? Esta intro fue gracias a una personita que si no la conoces pues te dejaré el canal en la descripción Que de hecho ya lo dejé en el otro video, en el que subí en el otro video Así que nada, te pido que pases por ahí, así que lo dicho No voy a perder más de tiempo y lo voy a dejar con la intro para que ustedes la miren y sepan en plan como es Así que nada, la ha subido ahora y nada, ya me ha gustado bastante, me ha encantado Así que nada, lo dejo con la intro y no los interrumpo más Deja tu like y suscríbete y pasate por su canal que lo dejaré en el video anterior Así que nada chicos, nos vemos en la próxima, un saludo y adiós